Música Hola mis queridos pandas, bienvenidos sean todos a otro video de este su canal de juegos Lausa Gaming Spot En esta ocasión voy a asistir a la fiestecita de cumpleaños de Annabelle Porque hoy, 16 de febrero, cumpleaños Annabelle Para los que no sepan quien es Annabelle, les voy a dejar una foto de ella aquí Y les voy a dejar el nombre en inglés también Aún así, vamos a comprarle un regalo porque yo ni siquiera lo sabía Yo recibo y empiezo a jugar ahora Y me percato de que es el cumpleaños de JP Voy a compartirlo con ustedes De la misma forma que he ido compartiendo el cumpleaños de todos los villagers de mi isla Así que, hoy es el cumpleaños de Annabelle, muchas felicidades Ok Vamos entonces a la tienda a ver que le puedo conseguir A ver que hay Vamos a ver No, no se quiere coger ahora, voy directo a lo que es Vamos a comprarle algo A ver que puedo conseguir en la tienda que le pueda regalar Porque pues, no sabía que hoy era el cumpleaños de ella No se, me gusta eso Me gusta el micrófono Para ella porque a ella le gusta también eso de Del fashion y la co- Espérate Yo creo que yo tengo una cámara de video en mi casa Yo creo que se la puedo regalar Vamos a buscar un papel de regalo A ver que hay Vamos a ver Este está bonito Pero este es más de los colores que tiene ella Vamos a coger este Si, solo necesito uno No, nada más, nada más Me voy Entonces Lo que voy a hacer es Que voy a A la casa de ella Voy a ir a A la casa de ella, no Voy a ir a la casa mía Y voy a buscar en mi inventario A ver que tengo Porque yo creo que yo tengo una cámara De video allá Como a ella le gusta todo eso Al igual casa aperto Voy a ver igual Voy a ir hasta el mini cobertizo Ay, pues pongo un momento por donde no hay Entonces Incluso en un video anterior dije que este cobertizo se consigue por medio de las millas NUC Ok En el cajero automático De la alcaldía O de la casa de servicios residenciales De la oficina de servicios residenciales Perdón Entonces quiero tomar algo Vamos a ver que yo tengo aquí Que le pueda gustar Yo tengo aquí de todo un poco Literal Mírala ahí Ve, yo sabía que yo tenía otra Ah, pero también tengo un karaoke Voy a regalarle un karaoke Va Entonces Vamos a envolverlo Porque yo sé que si le dan dinero no los cogen Estas son otras cosas Ok Ya tenemos el regalito Yo lo que voy a hacer es Que me voy a cambiar de ropa Y vamos a ir a la casa de Annabelle Ok Cuando esté enfrente de la casa de Annabelle Vuelvo con ustedes Ok Ya estoy aquí frente a la casa de Annabelle Ahora Vamos a verificar que tengamos el regalito Muy bien Vamos a entrar Para regalarle El karaoke A ver si le gusta Oli Viniste para celebrar el mejor cumple del mundo mundial Si, si Si vine para eso O sea, el mío Obvi Ah, mira Bomba está con ella Hola Me encantan las fiestas de cumpleaños Deberían de durar mucho más Y hoy que es la mía Espero que no me niegues ningún capricho Ahí Puede darme Ay, Dios mío Puede darme mi regalo Ahora mismito Si, si te lo doy Toma Aquí tiene A ver si le gusta Ay, qué nervios Voy a abrirlo, eh A verlo Le gustó Ni en mis mejores sueños Habría imaginado Que me regalarías un karaoke Ahí está mi teléfono otra vez De verdad De la buena Que no te vas a arrepentir después No Lo voy a cuidar como si fuera Mi primer tema En las listas de éxito Ven Que le gusta la música Le gusta toda esa cuestión Así que pues Voy a dejarle El karaoke para ella Y A Zapelto Le regalo la cámara de video Porque él es más así como Unblogger y eso Yo voy a ser una estrella del pop Pero tú ya eres una estrella Escogiendo el regalo Si supiera que fue De último momento Pero no se lo digan Me super encantó Que vinieras a celebrar Mi cumpleaños Ya siento que me votaron Bombó Ven acá, bombó Tú por aquí, pechuguita Coño, pechuguita Yo sabía que te aparecería Hoy se celebra el cumple de Anabel La fiesta va a ser Mastodóntica Bueno Vamos a ver Qué más me dice ella Es el día más feliz de año Los cumpleaños son lo mejor Y él Acabo de hacer la voltereta Cumpleañera Perfecta Tanta práctica Valió la pena Dios lo bendiga Porque yo no lo vi Lástima que Anabel No le haga nada de gracia Que me ponga a dar brinco En su casa Ah Bueno Entonces Vamos a Pues esto es un video corto Que hice hoy Es para que vieran Cómo Anabel celebra su cumpleaños Para que vieran lo que les regalé Aunque fue de último minuto Pues yo no lo sabía Pero nada Yo espero que les haya gustado este videito Si les gustó Por favor no olviden dejármelo saber Dándole al like Comentando Pueden comentar Lo que ustedes quieran Dudas Preguntas Yo se las puedo contestar En la medida de mi conocimiento Por cierto Creo que hoy Si no estoy mal Hubo una nueva Actualización Para Animal Crossing Yo les voy a dejar En la caja de la descripción Los patch notes De De la actualización Para que vayan Y los vean Ok Y también les voy a dejar Un video De una persona Que Habla más acerca De esa actualización Ok Así que Si no se han suscrito Suscríbanse Para que formen parte De la manada de pandas De este canal Y activen la campanita De la notificación Y cuando lo hagan Activen todas las notificaciones Para que YouTube Les notifique cada vez que yo Suba un nuevo video Y no olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Las cuales están En la caja de la descripción Y sin nada más que decirles Hasta un próximo video Si así el destino lo permite Bye Bueno Se supone que Ya había terminado el video Pero Me acabo de encontrar Alcatifa Así que vamos a ver Que trae Ya que estoy en este En esto De grabar este video Pues Vamos a comprarle algo De una vez A ver qué Dice Saludo Mi nombre es Alcatifa Yo vendo alfombras Bonitas y originales Por el mundo entero Las traigo de mi hogar Que está lejos Para ayudar a decorar Casa tuya Que está cerca Tengo alfombras Grandes Pequeñas y medianas Diseño tu vez Después de comprar Ay que emoción Ay que emoción Yo tengo también Suelos y papeles De pared Mágicos Mercancía muy buena Interesa a ti Bueno pues Vamos a Voy a comprar Uno de cada uno Va Voy a comprar Una alfombra Voy a comprar Un papel de para Y voy a comprar Un suelo ¿Tú quieres alfombra? Bueno bien ¿De qué tamaño Tú la quieres? Alfombra pequeña Yo vendo Por mil vallas Medianas Por mil quinientas Vallas Y grande Por dos mil vallas Para yo no poder ver Lo que estás vendiendo Es tan cara Entonces Vamos a coger Una alfombra Mediana Que no sea muy grande Ni que sea muy pequeñita Va Ah buena elección Ahora yo quedo Vallas tuyas Ay Dios mío Gracias Clientes felices Alegran a mí el día Y el monedero No me digas A espíritus aventureros Como tú Yo doy obsequio De cupones Por comprar alfombra Ah sí claro Porque como te da Me da la alfombra Que te da la gana Tú traes a mí Cinco cupones Y yo doy Papel de pared Dos suelos mágicos Como tú compras Alfombra mediana Yo regalo a ti Dos cupones Ok Tú compra más cosas En futuro Yo daré más cupones Otra vez mi teléfono Tu ya satisfecha O quieres comprar algo más Bueno prometí Comprar algo más Así que vamos a comprar Un pared Un papel de pared mágico Hoy yo tengo La lengua en GEDA Por algún motivo Ah papel de pared Mágico Cuesta solo Tres mil vallas Interesa No me quedas remedio No Bien Yo me quedo Vayas ahora Ay bendito Yo Este objeto es especial Su magia En candila Pronto tú quieres Más y más Está muy cara Como para yo Querer más y más Por eso yo traigo Otro día Tú ya satisfecha O quieres comprar algo más Bueno El 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 suelo ¿No? Suelo mágico cuesta Tres mil vallas Interesa Coño Sacando la cuenta Ya van cuántos Ocho mil vallas En este chiste Bien Yo me quedo vallas Ahora No sé Pero yo no vi Que me diera cupones Pon esto en hogar tuyo Y deja magia trabajar Mucho triunfa Con las visitas Ok No me diste los cupones Mi hermano O hermana Porque creo que es una nena Vamos a comprarle Otra dichosa alfombra Te voy a comprar una grande Nomás para que me de Este Tan siquiera tres cupones Dale Bendito No, 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 no Se me fueron casi diez mil vallas En esto Ajá Aquí tienes cupones Tres por la alfombra grande Uh Ah, grata sorpresa Ya tienes cinco cupones Tan bueno darle una bofeta Eres buena clienta Gracias ¿No quieres cambiar ahora Por papel de pared Mágico O solo mágico Bueno, pues sí Muy bien Sabia decisión ¿Quieres papel? ¿Quieres suelo? ¿Qué dice corazón tuyo? ¡Quiero mi dinero de vuelta! Pero como eso no se puede Vamos a coger otro Papel de pared ¿Verdad? Sí, papel de pared Sí, papel de pared Dejenme en los comentarios Que hubieran elegido ustedes Papel de pared Bien, yo quedo cinco cupones Si no, supongo Este objeto es especial Es del juego de los Sims 2 de Nintendo 10 Se llamaba, creo que Profesor Sixel o algo así Él es como un alienígena Y hablaba a sí mismito Vamos a ver Vamos a ver que Por cierto Esta es mi casa Ya Hay en el canal Un video Completo De un tour de mi casa Se lo voy a dejar también En la caja de la descripción Para que vayan Y lo vean Y se lo voy a dejar Por ahí Por ahí Vamos a este cuarto Que es el que Más extraño está Entonces Alfombra Ajá So Voy a mover este Lo voy a poner en orden Voy a recoger la alfombra Esta que está aquí La voy a poner abajo Ahí está Entonces Vamos a poner la primera alfombra A ver que era Extender Era la mediana Uuuu Pues no está tan mal No está tan mal Está bonita Hubiera sido más bonita En tonos de rojo Y rosado Pero Aún así Está bien bonita Aunque en realidad Parece un mosaico De una china O naranja Como lo quieran Llamar Pero Está bonita Está bonita Vamos a recogerla Vamos a A poner el papel De pared ¡Wow! 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 Yo creo saber a quién le va a gustar esto Papel de núcleo Al lado ¡Wow! 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 ¡Wow!